40, 45, entre 40 y 45, exacto, ahí más, muy bien Marce, bueno mañana por supuesto también vamos a tener más profundo sobre este día tan especial que marcó nuestra historia en nuestro país Vamos al ojo de la ciudad, vamos al ojo de la ciudad y seguimos hablando de deportes como ya hizo el pie Lautaro Exacto, seguimos hablando de la CIAR, en el caso la hija, la hija Dana Bueno, bueno, estoy en lo cierto, hace 40 años un amigo mío llamado Santos Falucho Lacear salía campeón del mundo Está en lo cierto 40 años atrás Está en lo cierto Y hoy estoy en un gimnasio que se llama ¿cómo? En Ictus Fitbox ¿Dónde está ubicado? Estamos en Calle Ueme 78 ¿Y cómo se porta la faluchita? Desde que tiene 15 años que viene entrenando conmigo, así que divina, confianza total ¿Qué aporta el boxeo para este tipo de emprendimiento? Para este tipo es fundamental porque mezclamos, combinamos distintas técnicas y una es la del boxeo ¿Cómo se llama concretamente? Se llama Fitbox, acá combinamos lo que es kickboxing, boxeo, muay thai, capoeira también Con ejercicio funcional, es un sistema que está armado para que la gente venga y en 45 minutos queme aproximadamente mil calorías Mil calorías, chicas, es cierto lo que están diciendo ¿Cómo terminan ustedes después de una sesión de estas? Así ¿Cómo se porta Dana? Re bien Re bien ¿Vos también tenés que decir lo mismo? No, fantástico ¿Sí, seguro? Aparte que se empieza a notar en el cuerpo, así que es lo máximo Ustedes también opinan igual Fantástico ¿Y vos, por qué venís? ¿Por qué? Porque libero a estrés ¡Bien! 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 ¡Bien equipo, bien! ¡Bien equipo! ¡Combinamos! Primero y segundo, ¿lo recordamos? ¡Arte! ¡Champo, champo! ¡Po, dos, dos, uno! ¡Aperá, perme, cubro! ¡Aperá, perme, cubro! ¡Sí, dos veces! Cada uno como hacemos siempre ¿Y vos sos el único hombre entre tantas damas? En este horario sí, mirá que vos estoy ¿Te tratan bien? Sí, sí, primero ¿Seguro? Bueno, permítanme que siga, que vuelva a las fuentes Dana, 40 años de la proeza de Falucho Así es, primer título ¿Qué reflexión te merece ver el amor que le tiene esta ciudad y esta provincia de tu papá? Un montón, un montón porque es lo que es ser, lo que refleja a él, es lo que le recibe la gente, lo que le devuelve tantos años Y su humildad sigue siendo grande, es lo que lo hace grande Y es lo que hace que la gente lo siga queriendo, lo siga buscando, siga buscando ese apoyo Sus recomendaciones, sus consejos ¿Qué heredó de Falucho la Dana? Ni hablar el cross Ni hablar el cross, sí, 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 espectacular Muy bueno, la verdad que en realidad ella es ella Acá descubrió con este sistema que apenas yo abrí pensé en ella Primero porque, bueno, ya había sido alumna mía hace muchos años Pero pensé en ella porque tiene algo que le falta a muchos profes Y que ella lo tiene, lo lleva adentro y claramente se hereda Definímelo, ¿qué sería? Claramente se hereda, es pasión Pasión que claramente la heredó de padre y ella lo tiene Y bueno, yo estoy orgullosa de verla crecer cada día acá en Invictus Mirá que si no la nombramos Y yo soy una agradecida de que la Romy haya puesto esto Porque yo acá encontré mi lugar, mi espacio Bueno, y creo que se nota que... Que se llama como... Invictus Perfecto Si no nombramos a la Alicia y a tus hermanas no te preocupes Así es El pilar del campeón Santo Pablo Falucho la Sierra ha sido la mamá Así es Tu mamá Alicia Mi vieja, así es Y tus hermanas Ahí están siempre presentes, siempre, siempre son una familia muy unida Y los nietos del Falu, nombralos por favor Mateo Apolo, Guadalupe Ela y Lisa Luna Que no hay nada para un boxeador que caer al piso Ni hablar, ni hablar Ni hablar, pero Alicia, Alicia Sosten Alicia también, yo hace mucho año la conozco Alicia Sosten de Falu Un beso, Ali, que hace un tiempito que no te veo Bueno, me calzo los guantes y me engancho con ustedes a... Vale, perfecto Que se sume toda la gente acá Invita a la gente Acá los esperamos Tenemos muchos horarios disponibles desde la mañana a la noche Así que, aquí estamos Listo Música maestra, sigan por favor Música maestra Vamos a empezar ¿Qué hacemos? El último, el último round Vamos Pum, puum, doy, ya, supervante Pum, doy, ya, supervante Eso los cuatro regolamos primero jab jab todo todo aper aper me cubro tercero frontal voy rip voy rip cuarto doy jab superman dos veces cabo en guardia cerro jab frontal go go jab jab go bien ahí estaba entonces bien qué lindo me gusta la vi entusiasmada estuve entusiasmada con la nota prestando atención me gustan todas las técnicas esas que daban la verdad es que me interesó bastante sí tal cual voy a investiguar sí Luis Torto lo más pareció lo más pareció una bolsa de esas que vi no sí él quiere hacer no él tiene que poner la panza la verdad es que muy bueno me encanta buena profe Dana muy buena me encanta muy entusiasmada me encantó le gustó me parece que la veo haciendo eso yo creo que pilates no es para mí no es muy tranquilo tiene mucha energía hay que sacar toda esa energía yo creo que voy a empezar esto esa intensidad hay que canalizarla por otro lado claro sí fitbox fitbox me encanta